Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, estima Lidiana. Muy amable por tu presentación. Voy a proceder acá a compartirles unos slides que he preparado para la sesión. Gracias, Jason. Ok, ya me ven. Ya te vemos y vemos tu presentación. Jason, gracias por aceptar la invitación. Quiero contarles que Jason es un graduado destacado de la Universidad de ANC, que tiene una gran experiencia en temas de bolsa de valores, de portafolio de inversión, de valoración de startups y nos va a contar un tema muy interesante. Va a ser bastante provechoso para las personas que están en sus emprendimientos o están buscando financiación para sus empresas. Entonces, Jason, no te quito más tiempo y te doy la bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Me presento. Mi nombre es Jason Andrés Palaguera. Pues, en estos momentos, voy a compartir unos minutos con ustedes sobre el proceso de valoración de startups. La idea es que en este espacio y en este tiempo pueda compartirles con ustedes un poco mi experiencia y ver cómo puede interactuar o servirles o apoyarles a ustedes en los procesos que pues Cabón está desarrollando. Bueno, quiero agradecer y quiero agradecer y quiero enviarles un saludo muy especial en principio a la Universidad EAM por abrir este espacio y permitirnos, pues digamos, tener la oportunidad de compartir este tema tan importante que yo sé que muchas veces es difícil de encontrar. Sí, y más que todo es porque una cosa, ¿sí? Y más que todo es porque una cosa es lo que está en la teoría y otra vez es lo que está en la práctica y afortunadamente, pues desde mi experiencia y desde la teoría, digamos, puedo aportarles a cada uno de ustedes una información valiosa e importante, ¿sí? Sí, quiero saludar también a todos los empresarios que nos acompañan de premios Latinoamérica Verde, pues estos premios se desarrollaron la semana pasada en Guayaquil. Nosotros pues somos una de las bancas aliadas de premios y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. También saludar a todos los empresarios que pertenecen a nuestra red de negocios porque sabemos que están muy pendientes de todos los eventos, de los procesos que desarrollamos, a nuestros clientes, empresarios también y demás. Mi nombre, como les decía, es Jason Balagueras. Yo soy el director ejecutivo de la banca de inversión Valios AAA. Nosotros pues como banca de inversión nos dedicamos a apoyar a todas las empresas, los emprendedores, a financiar sus operaciones, a desarrollar, digamos, procesos de inversión de manera pues profesional como se lleva hoy día en el mercado. Además de esto, pues estoy vinculado, pues como bien lo decía Liliana en la instrucción, estoy vinculado con la Universidad EAN como uno de sus profesores de posgrado en la maestría en finanzas. También pues digamos soy egresado. He tenido, digamos, como una participación en la universidad bastante importante desde el pregrado hasta el posgrado. Digamos que soy casi 99% de amistad porque pues es una escuela de negocios que va muy enfocada al emprendimiento y demás. Es básicamente con lo que quiero iniciar y quiero compartirles los siguientes minutos una información aplicada. Yo sé que acá hay muchos empresarios que están, digamos, conectándose y se están conectando con la red para buscar una respuesta a la pregunta de, bueno, y cómo tengo inversión, cómo tengo financiación, cómo puedo valorar mi empresa que hasta ahora está empezando o ya está facturando y digamos está en un proceso de expansión y necesita más capital. El tema de la valoración de startups. Yo he escuchado algo por internet, he visto por ahí en algunos libros, pero pues digamos todavía me quedan como muchas, todas, muchas inquietudes. Y la idea es que durante estos minutos pues podamos como compartir una información muy aplicable a lo que es el sector real, a lo que son las inversiones en Latinoamérica. Acá hay empresarios de todo tipo de, desde diferentes países, están de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Colombia, de diferentes países de Latinoamérica. Y pues digamos esto es algo que aplica y es transversalmente para todos. Entonces pues espero realmente que pues sean unos minutos muy gratos y que al final de este proceso pues tengamos la oportunidad de hacer un espacio para preguntas, dudas, inquietudes sobre los temas que vamos a tocar. Bueno, es básicamente eso. Mi experiencia finalmente para compartirles un poco, bueno, nos va a hablar de valoración, pero qué experiencia tienen valoración. He tenido la oportunidad de valorar desde proyectos de construcción hasta valorar proyectos de avestruces. Las valoraciones siempre van a depender del contexto del negocio de la empresa a la que ellos la están aplicando y pues es muy importante que siempre entendamos que las valoraciones, a pesar de que tienen una metodología estándar, no significa que sean aplicables o replicables para todos los modelos de negocio igual. Entonces pues he tenido la oportunidad de valorar este tipo de proyectos tecnológicos, de economía circular, de todo lo que tiene que ver con el tema agrícola, los procesos logísticos, minas, proyectos de también de servicios. Entonces ha sido como una experiencia diversa que voy a tratar de condensarla en estos minutos que tenemos acá para que pues al final nos llevemos un aprendizaje. Voy a tratar de hablar lo más, digamos, entre términos técnicos y básicos porque pues yo entiendo que la gran mayoría de acá probablemente no tengan bases financieras. Por eso pues digamos que esta charla va muy dirigida a cualquier tipo de, digamos, oyente o espectador que pues no necesariamente tenga unas bases financieras. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Cuando nosotros hablábamos de la valoración de startups, decíamos que se ha convertido en un reto para los emprendedores y empresarios contar con una adecuada valoración de empresas, ya que permitía buscar inversionistas, financiar mis operaciones, conocer las necesidades financieras y saber cuánto vale mi empresa en el mercado. Quiero empezar por este párrafo porque dice mucho. Muchos empresarios, y se los digo con toda la seguridad y toda la propiedad del caso, llegan a veces a nuestra banca de inversión buscando financiación y dicen, oiga, yo necesito 3 millones, 5 millones de dólares para iniciar mi proceso y estoy buscando un inversionista. Mi idea de negocio es esta, mi idea de negocio es esta. Muy chévere, muy bonita, muy todo. Pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cuánto vale tu empresa? Uy, pues yo requiero 3 millones de dólares. Si yo consigo una inversión de 3 millones de dólares, mi empresa puede estar facturando aproximadamente unos 5 millones de dólares por el año. Entonces uno, repite, ¿y cuánto vale tu empresa? Tú me estás diciendo es cuánto necesitas y me estás diciendo cuánto vendes, ¿sí? Pero no me estás diciendo cuánto vale tu empresa. Entonces siempre, casi siempre, en el 90% de los casos de cada 10 empresarios, 9 no tienen claro cuál es el valor de su empresa. Ahí ya empieza el primer tropiezo. ¿Por qué? Porque si el empresario no tiene claro cuál es el valor de su empresa, entonces, ¿qué va a salir a vender? Voy a tratar de, digamos, dar algunos ejemplos muy coloquiales, pero digamos, si yo estoy vendiendo un supermercado de alimentos, y lo estoy vendiendo, yo tengo por lo menos que saber más o menos cuánto produce y cuánto es el valor con el que yo recibiría un socio. Si un socio me quiere comprar el 10% de ese negocio pequeño, pues tengo que saber cuánto vale el 100% para poderle vender el 10%. Si ustedes tienen un vehículo, tienen un apartamento, tienen una propiedad, tienen más o menos idea del valor que puede estar costando. Pero en la empresa, de las empresas, muy pocas tienen valorado ese proceso. ¿Cuál es el error de los empresarios? El empresario dice, no, mire, mi empresa tiene 50 máquinas de coser y tiene una bodega que vale 500 mil dólares. Entonces, si yo sumo todo eso, más o menos me da un total de como 2, 3 millones de dólares. Sí, es lo que más o menos vale mi empresa. Entonces, ahí hay otro error fatal, porque es que una empresa no vale por los activos que tiene como tal. Sí, una empresa no vale por los activos. O si no, Uber, no valdría prácticamente nada porque como no tiene vehículos, o Rappi, como no tiene motos, entonces tampoco vale nada. Una empresa no se valora por los activos que tiene. Una empresa no se valora por los activos. Y espero que, digamos, esto sea algo que quede muy claro en el proceso, porque cuando nosotros valoramos una empresa, cuando le conseguimos la inversión, cuando gestionamos todo este proceso con fondos de capital privado, siempre lo que decimos es que los activos, obviamente hay que tenerlos en cuenta, pero no hacen que valga una empresa determinado valor por la cantidad de activos que tiene. Nosotros conocemos empresas que, digamos, pueden tener muchos millones en sus activos en propiedades y terrenos, pero esos activos no son líquidos, ¿sí? Y a un activo no ser líquido, pues ahí se pierde una gran oportunidad de hacer negocios, de desarrollarlo, porque pues es dinero prácticamente quieto que no está produciendo, se está valorizando, pero es que en inversiones, hasta que yo no venda mi activo, no es como tal una recuperación o un retorno como tal que yo tengo. Bueno, entonces ahí ya empezamos a hablar de algunos conceptos. Y uno, lo que le resalta al empresario, y siguiendo la línea de este comentario de por qué se valora para una inversión, para un financiador, es porque si yo tengo claro cuánto vale mi empresa, yo también voy a poder, digamos, como aperturar esa oportunidad para que un inversionista invierta un capital en mi empresa teniendo en cuenta ese valor. Bueno, vamos a empezar acá dando algunas razones por qué valorar mi empresa, ¿sí? Acá he tomado algunas de las más destacadas, pero por ejemplo para la expansión. Yo tengo que valorar mi empresa, digamos, yo tengo una empresa pequeña en, no sé, en Buenos Aires, ¿sí? Pues en Buenos Aires la empresa me está produciendo más o menos de ventas 2 millones de dólares, de esos 2 millones de dólares, pues voy creciendo al 5% cada año, es una empresa que está manteniéndose, que es rentable, etcétera. Pero si yo quiero realmente pasar a otra liga, yo digo, bueno, ya quiero dejar esta ciudad de Buenos Aires, quiero irme a Santiago, quiero irme a Bogotá, quiero irme a Quito, entonces, obviamente, eso va a requerir capital, va a requerir inversión. Y para yo hacer ese proceso de expansión, tengo que valorar mi empresa, porque si yo voy a requerir un capital de un inversionista para expandirme, tengo que saber cuánto vale como tal para poder, digamos, hacer mi plan de negocios y desarrollar como tal expansión, ¿sí? Esa es una de las razones que se da. Otra razón, recompra a socios. Miren, ha pasado que, digamos, uno de los socios falleció, ¿sí? Entonces, uno de los socios falleció y eran 3 socios. Entonces, los otros dos socios quedaron ahora como socios con la esposa del socio que falleció y básicamente, pues, necesitan hacerle una compra de las acciones. Entonces, para hacer una compra de las acciones, hay que hacer la esposa del socio que falleció, mandar a valorar la empresa, buscar el precio justo y que ellos le hagan la compra de esas acciones en el caso de que no quiera, digamos, como continuar. O puede pasar por otros motivos. Hay un socio que definitivamente solamente es un socio capitalista, un socio que solo aportó capital, pero que no está aportando de pronto conocimiento o aportes industriales que se llaman, o sea, gestión, know-how, etcétera. Y ahí, pues, también se puede hacer una recompra de socios. Venga, ya más bien yo le compro su participación, acá está el dinero, valoremosla en tanto y ya dejemos así y yo me quedo con este porcentaje de accionarios. Y eso también puede pasar. Entonces, ese también es uno de los motivos por el cual uno valora una empresa. Bueno, viene otro motivo y es una financiación. Si yo tengo claro cuánto vale mi empresa, también puedo acceder a ciertos créditos financieros. Y no estoy hablando de los créditos de pronto que todos conocemos acá, que son los bancos, que en el banco que te exigen, te exigen que una garantía real, que una fuente de pagos, que tengas buena calificación crediticia con los entes que otorgan los créditos o las centrales de calificación y demás. Y después, dependiendo de ese perfil, la capacidad de pago te dan un préstamo. Ese es el típico crédito tradicional de los bancos comerciales. Pero hay otros que han evolucionado con los fondos de inversión y que se dan a través de unos productos nuevos, como por ejemplo un safe, una nota convertible. Probablemente varios lo han escuchado. Es una opción, es una deuda con opción de ser socios. Por ejemplo, yo le presto a un empresario un millón de dólares. El empresario, especificamos en la nota convertible, que yo tengo la opción de convertirme en socio en un determinado periodo de tiempo y pues puedo volverme accionista si así lo deseo. Entonces, este también es una herramienta que cuando valoramos la empresa podemos acceder a este tipo, digamos, de instrumentos financieros que existen hoy día en el mercado, pero que lamentablemente no son tan conocidos por los emprendedores o los empresarios tradicionales. Hay una gran parte de la población que tiene desconocimiento de estos procesos, pero que pues digamos ha sido también en parte porque se ha venido, digamos, como evolucionando en el tema de los negocios y la inversión durante los últimos años. Pero bueno, para hacer cash out, ¿a qué me refiero con hacer cash out? Digamos que acá decíamos en expansión que bueno, que si yo quiero, tenía mi empresa en Buenos Aires y quería irme para Santiago, quería irme para Bogotá, quería irme para otra ciudad, pues tenía que vender una participación accionaria, reinvertirla y pues probablemente iniciar mi proceso de expansión. Pero entonces, no sé si ustedes se han preguntado, bueno, si yo vendo una participación de mi empresa, esa plata no debería entrar o ese dinero no debería entrar para mí, porque yo lo tengo que reinvertir en la empresa. Eso es una pregunta muy importante que de pronto se estarán haciendo, porque ¿qué es lo que pasa? En las inversiones profesionales, cuando se sale a buscar fondos de capital privado o inversionistas, uno de los compromisos o el compromiso principal está en que yo estoy buscando inversión para invertir en mi empresa, para seguir creciendo, ¿cierto? Pero entonces, cuando entramos acá a hablar de un término del cash out, estamos hablando de que bueno, yo puedo llegar, por ejemplo, mi empresa vale 10 millones de dólares, ¿sí? De esos 10 millones de dólares, yo voy a salir a vender el 20%, es decir, 2 millones de dólares, ¿sí? Con inversionistas. De ese 20% que yo voy a vender, voy a usar el 90% para expansión y el 10% de cash out. ¿Esto qué significa? Que de esos 2 millones de dólares que vendí, 1.800.000 dólares van a ser para mi proceso de expansión y 200.000 dólares van a ir a parar a los bolsillos y a las cuentas bancarias del emprendedor. Entonces, cuando nosotros hablamos de cash out, hablamos de ese porcentaje que nosotros recuperamos, digamos, o que sacamos y nos reinvertimos en la empresa. Esto no lo saben muchos emprendedores a veces. Los emprendedores o los empresarios dicen, mire, yo necesito construir una planta de asfalto, me vale más o menos 800.000 dólares, necesito, pues, ese capital y, pues, puedo vender un poco más de participación, para comprar esto, esto, esto. Dependiendo la etapa en la que esté el empresario, el emprendedor, normalmente llegan deudado a un proceso de, digamos, de la empresa cuando ya está estabilizado los procesos, lo que uno se da cuenta es que el empresario adquiere muchas deudas, muchos compromisos financieros, porque, pues, es natural y es normal de una empresa que está, digamos, en su proceso de inicio. ¿Qué de ahí pasa? Que el cash out se convierte en una gran oportunidad para nosotros poder ingresar a solicitar un monto y de ese monto que vamos a salir a vender para reinvertir en mi compañía, llevar un pequeño porcentaje para las necesidades personales del emprendedor o del empresario. Esto se negocia desde el principio con el inversionista y, pues, digamos, se acota o se contempla dentro de la valoración financiera. Otro motivo muy importante por el cual, digamos, yo necesito hacer una valoración es para vender mi empresa completamente el 100%. ¿Qué hemos visto? Que las personas que tienen buenas empresas, empresas que, digamos, son sólidas financieramente, empresas que, digamos, tienen un buen comportamiento financiero, dicen, oiga, yo ya tengo 75, 70 años, mis hijos no quisieron continuar la empresa y la verdad, yo ya no estoy para estos trotes, yo quiero descansar, yo quiero, le dicen a uno de los empresarios, yo quiero irme para Mónaco, allá frente al mar, una casa bien bonita y descansar o en Cartagena o en un lugar donde haya un playa y demás. Entonces, ya son personas que quieren vender sus empresas y no por malas, sino porque de pronto los hijos, los nietos, no continuaron ese proceso y lamentablemente lo que pasa es que sí, sí el empresario, y esto, digamos, es algo que les quiero compartir y de verdad, ojalá no lo, nunca se les vaya a olvidar, el empresario, si no recibe inversión, si no valora y recibe inversión en su empresa, probablemente sea una empresa que no aguante, no aguante más de dos generaciones familiares. Normalmente, ¿qué pasa? El fundador la saca adelante, la, digamos, la posiciona, la deja de una manera estable financieramente, pero después el hijo o la hija o los hijos entran, de pronto puede que les vaya bien, puede que les vaya mal, pero pues digamos no asegura nada su futuro y en la tercera generación ya los nietos ya de pronto no quieren continuar y termina o desapareciendo o la empresa pues digamos vendiéndose por unos precios que no eran digamos justos y al final todo el trabajo de esa persona, de ese fundador que empezó su empresa, que la desarrolló, pues digamos se pierde, ¿sí? O sea, es triste pero eso pasa. ¿Qué, ¿por qué es tan importante esta charla? Porque en esta charla vamos a ver por qué es fundamental valorar y buscar inversionistas. Vamos a ver, digamos, esa importancia, pero bueno, ya pasamos ahí, entonces también una valoración me sirve para vender mi empresa completamente y pues digamos como ya pasar la empresa a ser manos a manos de otras personas. Conocer el valor comercial, yo digo una cosa, ustedes conocen el valor de sus vehículos, de sus apartamentos, de sus celulares, ¿sí? El valor comercial y por qué si yo tengo una empresa, ¿por qué no debería conocer el valor de mi empresa? ¿Cuánto vale? Sí, así no la vaya a vender, así no estoy buscando inversión, yo debería saber cuánto tengo para poder, digamos, como tomar decisiones a futuro, ¿sí? es muy importante saber en lo que yo estoy parado y en lo que realmente pues yo he venido construyendo, por eso es tan importante conocer el valor comercial de la empresa y acá enfatizo en el valor comercial, acá no hablo del valor contable porque es que acá no estamos hablando de que la empresa se valora por los activos ni lo que vale el patrimonio, no, miren, una empresa cuando nosotros la valoramos o cualquier ente serio de valoración la valora sobre la proyección a futuro que vaya a tener, ¿listo? Se pueden, si tiene ya facturación y tiene histórico, listo, se revisan, se mira más o menos como decimos los financieros un análisis vertical o horizontal en donde miramos los márgenes netos, los márgenes brutos, etcétera y después de eso sacamos, digamos, como un análisis pero lo que realmente le da el precio a la empresa es lo que va a valer en el futuro, ¿sí? lo que va a proyectar y lo que va a vender en el futuro, no lo que está valiendo en estos momentos, no lo que está, lo que facturó históricamente, eso no hace que el valor de la empresa se establezca por un histórico sino se hace que se establezca por las proyecciones futuras que vaya a tener. Otro, otro punto importante es que bueno, yo necesito valorar una empresa porque de pronto no tengo capital de trabajo, tengo la idea, tengo el negocio, tengo todo para arrancar pero no tengo capital de trabajo, entonces ahí es porque está fallando algo. Yo siempre doy un ejemplo cuando pues tengo la oportunidad de compartir con los empresarios o con los mismos candidatos a magister o doctorado de las universidades, uno les dice, mire, hay empresas que tienen un producto fabuloso, ¿sí? un producto espectacular y se los digo porque los he visto que por ejemplo apoyan al medio ambiente que son productos que son más baratos o menos costosos que los tradicionales, son productos que aportan a la sociedad, son productos súper innovadores porque los desarrollaron personas que tienen digamos como unas cualidades y tienen ese enojado, etcétera, pero la empresa está súper mal. y eso ¿saben por qué pasa? Porque el empresario se dedicó a desarrollar su producto, a desarrollar su servicio, pero detrás nunca vio la necesidad de tener un modelo financiero sostenible o no vio la necesidad de oiga, venga, yo necesito valorar mi empresa, yo necesito inversión, yo necesito sacar esto digamos como adelante, tener un buen modelo de negocio. Siempre también doy el ejemplo de McDonald's, hay una película muy buena en Netflix que se llama Hambre de Poder y ahí básicamente se muestra claramente en la película de que McDonald's no está en el negocio de las hamburguesas, ¿sí? Cuando uno, cuando uno lo ponen a estudiar el caso en McDonald's, casi en todos los MBA que uno haga, se lo ponen a estudiar a uno y siempre los MBA y salen y le dicen, oiga, McDonald's no está en el negocio de las hamburguesas ni de la comida, McDonald's está en el negocio mundial. Entonces, de ahí es donde uno dice, no importa el servicio del producto, lo que pasa es que detrás tiene que haber es un modelo de negocio que me permita a mí, digamos, como sacar la empresa adelante y realmente, digamos, como conseguir esos objetivos que espero como empresario y demás. Pero hay que identificar en qué negocio estamos. Muchas cadenas de supermercados como por ejemplo Walmart, Grupo Éxito, Falabella, Jumbo, digamos que son empresas que dependiendo del país tienen unas políticas de pago. Hay veces, hay empresas que pagan hasta 90 días a sus proveedores sobre los productos, que arriendan espacios dentro de sus cadenas o dentro de sus almacenes. Estas cadenas no están en el negocio de retail, de comprar un producto en un dólar y venderlo en dólar y medio. no están en un proceso financiero. Cogen ese dinero y ¿qué hacen? Lo prestan a las personas para que puedan hacer más compras, cobran intereses, tienen ese capital de varios millones de dólares trabajando durante cierto tiempo y eso les genera caja. Entonces, hay que identificar que mi empresa puede tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no es viable en su modelo de negocio, no va a conseguir nunca un inversionista y probablemente va a quedarse como está, como un negocio. Buscar otras opciones de inversión, porque también es muy importante valorar la empresa. Oiga, yo digo, mire, he visto empresarios que llevan trabajando en empresas 30 años en su empresa y valora uno la empresa y se da cuenta de que, pues digamos, el dinero que tiene invertido en esa empresa no se justifica con lo que está ganando. Gana, sí, pero es que no se está justificando porque las ganancias son muy pequeñas. Es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran 50 millones de dólares y esos 50 millones de dólares les rentara a ustedes apenas, no sé, 100 mil dólares al año. Eso es muy bajito. Hay productos que le rentan, que todos los bancos los tienen, que son depósitos a término fijo o CDT, también se les conocen en algunos lados, donde les pagan a ustedes el 4, el 4.5 efectivo anual y eso generaría más que ponerme a crear una empresa, asumir unos riesgos, una carga operacional y demás. Entonces, lo que uno le dice al empresario también, mire, o sea, la empresa es buena valorarla no solamente para expandirla, para recomprar, sino para saber si de pronto mi negocio si es ese, si realmente debo continuar, si realmente es rentable o no y tomar decisiones, sí, o buscar otras opciones de inversión. Eso es algo que puede llegar a pasar. Entonces, acá hay algunas razones por las que se deben valorar y ya entrando acá un poco más a esta parte, quiero compartirles lo siguiente. Nosotros debemos identificar en qué etapa está mi empresa, ¿sí? ¿En qué etapa está mi empresa? Muchas veces el empresario no tiene claro en qué etapa está, entonces no sabe por dónde arrancar, no sabe qué tipo de inversión está a buscar, no sabe cómo valorar la empresa, no sabe, digamos, varias alternativas que podría tener y de pronto por desconocimiento no las tiene clara. Este es una, es la gráfica normal de un proceso de una empresa en su crecimiento e inversión. Normalmente, ¿cómo inician los emprendedores financiando su empresa? Con Friends, Family and Foods, ¿sí? Si lo han escuchado, gobierno, apoyos de familia, amigos, acá dice, o los arriesgados o la mal traducción que diríamos, locos, de Foods, bueno. Acá se logra captar un capital de aproximadamente entre 25 mil a 100 mil dólares es cuando la empresa está apenas la idea de negocio y yo acá quiero resaltar y destacar algo. Cuando acá sus familiares, amigos, conocidos, contactos, invierten en esta etapa es porque creen en la persona que está detrás de ese proyecto. Sí, están invirtiendo, sumiendo un riesgo muy alto porque apenas es una idea, pero si la persona ha mostrado el talante, ha mostrado que tiene las capacidades, las cualidades para desarrollar este proceso, probablemente va a lograr reunir una inversión entre los 25 mil a los 100 dólares que sería, digamos, la ronda uno de inversión, sí, sería el momento inicial en donde va a salir mi empresa a cotizarnos sino a funcionar y pues ese es donde va a atravesar todo el famoso valle de la muerte, ¿sí? que puede que se quiebre, tiene una alta probabilidad de quebrarse porque es nueva, porque hasta ahora va a arrancar, porque es un producto que no se ha probado, es una empresa que pues digamos todavía no tiene como claro muchas cosas, pero acá quiero destacar lo siguiente, el hecho de que mi empresa esté en la idea no significa que yo no tenga las herramientas técnicas para poderla vender adecuadamente, ya ahora les voy a compartir un poco más a detalle esto, pero que es lo cierto, que así yo tenga una idea de negocio yo tengo que saber cuánto vale, ¿sí? si yo digo no, es que yo quiero vender no sé, sándwiches de estrellas con forma de estrellas, entonces yo tengo que tener una proyección, yo tengo que tener una utilidad, tengo que valorar mi empresa y decir oiga, mi empresa vale ahorita en estos momentos mi idea vale aproximadamente dos mil dólares, dos mil dólares, ¿sí? entonces de estos dos mil dólares voy a salir a vender una participación a alguien que quiera ir mitad y mitad que me aporte mil dólares esos mil dólares lo uso para destinarlo en materia en insumos etcétera y empiezo mi empresa algo así es como lo que yo les quiero como dejar el mensaje de que independientemente en la etapa en que esté la empresa yo tengo que valorarla así sea una idea de negocio yo tengo que valorarla tengo que saber cuánto vale si yo tengo una marca tengo que saber cuánto vale Rolls Royce la marca de lujo de automóviles que por tradicional que tradicionalmente ha usado la realeza en Londres esa empresa fracasó hace unos años y fue una empresa que quedó sin nada sin funcionar sin producir automóviles llegó los dueños de BMW la compraron la marca solamente la marca si ahí no compraron ni edificios no compraron nada y la compraron en 100 millones de euros entonces pilas con eso porque digamos el hecho de que yo tenga una idea que yo tenga un negocio y demás pues no significa que no valga nada o sea lo que pasa es que hay que tener un buen plan de negocio y hay que tener una valoración financiera que lo justifique porque yo tampoco puedo llegar a un inversionista y decirle oiga yo tengo una idea que vale por lo menos unos 10 millones de horas ok cuéntemela no es sobre esto ok y porque dices que vale 10 millones de dólares no pues porque yo creo porque te imaginas no 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 porque yo creo a ver dame la justificación técnica sí puede que haya inversionistas que inviertan de manera digamos como informal pero es muy poco la verdad eso no pasa mucho tiene que ser una persona de mucha confianza pero los inversionistas profesionales los inversionistas que ustedes ven en un chartán ven en como no sé los fondos de emprendimiento que tienen cada país también digamos apoyan pero lo hacen basados en información técnica así que si oye que si yo te voy a dar a ti 10 mil dólares para inversión para dónde va a ir destinado esos 10 mil dólares sí vas a destinarlo en qué en ventas en operacional en marketing en activos fijos en costos administrativos o sea tiene que tener un plan y esa inversión que yo voy a hacer cómo va a impactarme a mí en los ingresos cómo va a impactarme a mí en el crecimiento cuál es tu proyección cuál es tu retorno todas esas preguntas las hace un inversionista viene una segunda etapa después de que pasó digamos el valle de la muerte que estaba la idea de negocio que inició a invertir a probar ya la empresa acá está facturando un poquito sí ya está facturando un poquito ya la empresa digamos está no está súper bien simplemente apenas inició a facturar pero ya pasó el valle de la muerte pues allá ya fue una de las pocas empresas que se constituye y que pues siguió en pie y funcionó acá se sale a buscar un inversionista ángel un capital semilla que me permita a mí continuar mi proceso de crecimiento hacia una segunda etapa estos inversionistas ángel pueden ser personas naturales como las de Chartan digamos como por decir cualquier ejemplo o como les compartía los fondos que tienen de emprendimiento algunos algunos algunas algunos países bien por ejemplo en Colombia está el fondo emprender la universidad de hecho tiene un fondo con el que tiene alianza que se llama Animpata que son fondos pequeños que aportan digamos lo necesario lo básico para poder digamos como iniciar a un proceso de inversión y demás entonces acá es cuando se dice oiga la empresa necesita un ángel inversionista para poder continuar su proceso de expansión y vuelve acá a una segunda ronda de inversión allá va a la primera acá venía con la segunda y pasa a una tercera en la tercera ya nosotros estamos hablando de que la empresa pasa a buscar inversión por un fondo de capital privado por un venture capital o mal traducido en español un fondo de capital de riesgo digámoslo así un fondo de capital de riesgo básicamente ya su filosofía es invertir entre 1 uy perdón es invertir entre 1.5 millones de dólares a 25 millones de dólares hay muchos fondos de capital de riesgo en Sudamérica en Estados Unidos que pues están buscando como esas potenciales startups que puedan generar un valor alto en el mercado y el fondo de inversión porque nosotros digamos tenemos la oportunidad de compartir con ellos todos estos procesos y presentarles digamos como opciones de inversión el fondo de inversión dice mire de 10 proyectos que financien si que funcione uno uno no más ahí recupero con creces y mucho más toda la inversión que hice en los 10 entonces los fondos de capital de riesgo son claves para nosotros digamos poder ya llevar la empresa a otro nivel si es han sido procesos por los que han pasado empresas como Rappi Rappi en algún momento inició acá con Sanfamiliano Juntos después un ángel inversionista después pasó acá a los fondos de capital privado después pasó a los fondos de private equity la última inversión Rappi es una empresa que mencionas un unicornio un unicornio suramericano un unicornio que nace en Colombia que nace en la ciudad de Bogotá y que pues ahorita está por lo menos valorado en unos 5 mil millones de dólares y porque en Latinoamérica no se pueden salir buenos unicornios no pueden salir buenos unicornios porque digamos no no se puede llegar a competir al mismo nivel que que los que salen en Estados Unidos o los que salen en Londres y demás es básicamente por esto porque muchos de los empresarios no comprenden esto que les he estado compartiendo el día de hoy y además que la visión a veces no es como como tan tan amplia uno más o menos trata de identificar los perfiles los empresarios que de pronto obviamente esto es como como un promedio pero no es no es que todos sean así o sea habrán de pronto o hay casos excepciones sí pero pues digamos es lo que más o menos uno podría determinar que es como el general de todo pues los empresarios que tienen edades de más de 50 años para adelante son empresarios que saben manejar sus negocios son muy inteligentes hacen sus sus empresas las han mantenido y demás pero no tienen una visión como tan amplia de llevar la empresa por ejemplo a una a emitir un IPO o a una initial public offer o una oferta pública inicial en la bolsa en cualquier bolsa o llevar esta empresa a ser ya una transnacional sino que se quedan con la etapa en la que están y pues digamos es la forma de ser de ellos pero ¿qué es lo que pasa? era lo que les decía probablemente esa empresa si no llega si no da con un buen hijo un buen sucesor que pues pueda digamos como reorientar y darle la visión a esa empresa en alguna generación sea en la primera en la segunda generación o hasta en la tercera puede que desaparece ¿sí? que puede que desaparezca y se llamaba entonces el punto está en que por ejemplo los empresarios que son de pronto más jóvenes ¿sí? que están entre entre digamos de 18 porque hay empresarios muy jóvenes hasta los 35 40 un poquito más ya son personas que de pronto no simplemente están pensando en hacer una empresa pequeña sino que ya son soñadores ¿sí? y eso está bien miren el problema está en que la visión a veces por el entorno en el que muchas personas se mueven a veces la visión tiende a minimizarse un poco gracias a esa influencia que está en el entorno pero lo que yo sí les digo es que a pesar de que empiecen pequeños sueñen es muy grande porque eso va a hacer que realmente sea y se dé una diferenciación muy alta en lo que vayan a hacer en los proyectos en las empresas les cuento un paréntesis de dos minutos muy rápido a nosotros llegó un emprendedor hace cuatro años más o menos a nuestras oficinas muy joven en esa época tenía por ahí 23 años entonces llega y dice mire es que yo tengo una idea de negocios quiero hacer un proyecto de resina medicinal de cannabis orgánica para exportar a Canadá y ta 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 nosotros ok bueno pues está bien y que tienes no pues yo ya tengo las licencias tengo la cámara de comercio como 5 mil dólares con lo que lo constituí y demás el emprendedor listo listo nosotros bueno acá hay que hacer un plan de negocio hay que hacer una valoración financiera porque pues tú necesitas inversionistas ¿sí? y necesitamos tener claro cuánto vale esa empresa cuánto vale ese proyecto porque pues o sea es muy difícil realmente que un inversionista serio profesional vaya a llegar a hacer una inversión si no tiene claro de pronto un plan de negocio un proyecto que se pueda llegar a presentar entonces entonces iniciamos iniciamos el proceso de construcción del plan de negocio y la valoración después digamos ya se sacaron los presupuestos todo lo normal que tienen estos procesos de valoración de proyectos y empezamos a buscar un inversionista Ángel ¿por qué? porque digamos él ya había hecho un aporte inicial de su capital propio y la verdad el monto que se requería era más o menos de 200 mil dólares para un invernadero pero bueno es que lo normal de estos procesos agrícolas tuvimos la suerte de que pues había una persona interesada pero entonces faltaba una garantía para ese inversionista porque es que ustedes pónganse en el lugar del inversionista cuando le presentan una valoración de una empresa un proyecto el inversionista pues puede que tenga mucho capital y demás pero pues tampoco va a sacar 100 mil o 200 mil dólares y regalarlos porque sí entonces el inversionista exige garantías entonces ustedes se preguntarán bueno pero es que si yo soy un emprendedor pues qué garantía le puedo dar no miren las garantías se construyen ¿cómo se construyen? nosotros le dijimos a Albert mira ve a Canadá consiguerte unas cartas de intención de compra negocia los precios búscate unas empresas serias que puedan digamos como asegurarte esa demanda y eso lo vamos a usar como garantía porque lo que pasa en muchos proyectos en muchas empresas es que lo más difícil es asegurar la demanda y qué pasa con los empresarios cometen el error de que empiezan por la oferta montar una empresa una fábrica no y eso y eso tengo ya mi producto y apenas lo tengas o sea vender solito porque es muy bueno no eso no es así o sea hay que hacer las cosas bien y ojalá uno pueda empezar un proyecto con la demanda no con la oferta no con la oferta sino con la demanda entonces se inició ese proyecto se consiguieron las cartas de intención llega al país al ver se entrega al inversionista se consigue una inversión ángel por 200 mil dólares ¿sí? y después de un tiempo de ya estar digamos montando con ese presupuesto áreas de las cosas que están en el plan de negocio porque el plan de negocio es la ruta ya después de ese momento lo que se hace es que se empieza a buscar un fondo de inversión es decir acá ya pasamos a otro nivel ¿qué pasa? en ese caso en ese ejemplo que les estoy dando no hubo necesidad de buscar un fondo de inversión porque los que le habían hecho las cartas de intención de compra y demás las empresas canadienses se les enviaron algunas muestras pues se pidieron unas licencias y demás y vinieron acá a Colombia nos reunimos en las oficinas básicamente pues venga estamos interesados en entrar en ese proyecto vamos a vamos a a hacer una oferta pues muéstrenos cuánto es la valoración y por qué están pidiendo esto la valoración en esa época está como en 11 millones de dólares fue lo que valoramos en esa época esa empresa al final después de seis meses de ellos estar visitando haciendo el famoso due diligence que le llamamos en banca de inversión que es toda la verificación legal toda la verificación digamos de orígenes de los recursos todo ese proceso digamos legal que tiene se desarrolló y se hizo una venta por siete millones de dólares ¿sí? pues digamos le castigaron el precio le hicieron cash out del 100% o vendió el 100% de su participación pero pues imagínense con 25 años ya había vendido su primera empresa de siete millones de dólares esa empresa ahorita está cotizando en bolsa se llama Colpharma y lo que quería pues para resaltar de esta historia era que era una persona que es colombiana es colombiana pero fue adoptada por una familia estadounidense de Nueva York de Manhattan entonces él creció con una visión diferente a la que de pronto un estudiante o un joven de 18 de 20 años crece en Latinoamérica ¿sí? porque eso es general de Latinoamérica entonces la visión es diferente un joven de 19 de 18 años no está pensando en crear el próximo Google el próximo Apple no sino que está pensando de pronto en otras cosas en cambio en Estados Unidos es diferente en Estados Unidos hay una gran parte que ha visto estas historias de estos grandes digamos personas empresarios que han sacado adelante unas grandes empresas y no solamente eso porque Estados Unidos viene de una cultura así desde la época que estaba Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller, JP Morgan que crearon la General Electric la Standard Oil crearon el petróleo los ferrocarriles los automóviles Ford todo esto Tesla bueno Westinghouse que fue quien financió a Tesla o JP Morgan que financió a Thomas Edison bueno digamos que detrás de esto vienen de una cultura en donde pues digamos los envuelve entonces la visión de ellos crece hacia otro lado a pesar de que empiecen pequeñitos pero la visión realmente se mantiene y eso es lo que los hace pues digamos como enfocarse en un punto y hasta ahí llevarlo entonces al final después de pasar de un Venture Capital ya cerrando ese paréntesis entramos a un Private Equity que también es un fondo de inversión que también entran a invertir cuando ya las empresas tienen unos ingresos más estables cuando tienen digamos ya unos viviendos estables y todavía no han salido a bolsa pero digamos que ahí entran a esta etapa después de eso ya la empresa puede que acá pasen varias rondas de inversión o acá o acá o acá sí pueden que se den muchas rondas de inversión también puede que no sé que un fondo de Venture Capital tome acá el proceso en la etapa de Capital Semilla también puede pasar sí o sea esto es como una estimación y un promedio de lo que yo les puedo comentar de lo que más o menos es en general pero puede que que cambie sí lo que sí es cierto es que cuando ya surte todos estos procesos ahora sí mi empresa está preparada para unir la initial public offer salir a la bolsa a cotizar mi acción y salir a que en el mercado puedan digamos como adquirir y ahí ya estamos hablando de por lo general en la etapa de consolidación de recaudación de entre 100 a 250 millones de dólares bueno esta etapa que les acabé de mostrar yo se las ejemplifiqué acá en números ¿sí? y quería mostrarles cómo funciona ustedes de pronto han escuchado una frase muy chévere a mí me encanta esa frase y dice que yo prefiero ser el dueño del 1% de una empresa de mil millones de dólares y no ser el dueño del 99% de una empresa de un millón de dólares entonces cuando uno valora la empresa tiene que entender esa frase que tiene detrás de eso un trasfondo muy fuerte ¿sí? detrás de eso significa que yo prefiero ser algo de una empresa muy grande así sea un pedacito de participación de algo gigante porque eso que es tan grande probablemente no va a desaparecer con la segunda con la tercera o con la cuarta generación ¿sí? la probabilidad es mucho más baja de que llegue a pasar eso entonces quiero mostrarles de pronto es el caso de muchos está el emprendedor que dice yo voy a arrancar con mi edad y negocio yo tengo un dinero por ahí ahorrado voy a recoger una experiencia que he tenido y voy a empezar mi negocio entonces el emprendedor inicia y hace su plan de negocio y hace su valoración y hace todo muy juicioso como les estoy diciendo que debería ser un emprendedor la empresa le salió que terminó valorada en 20 mil dólares 20 mil dólares acá el emprendedor ¿cuánto tiene de participación en esa empresa? el 100% porque pues solamente es como socio ¿sí? es una empresa pequeña de 20 mil dólares y pues que va a empezar el emprendedor dice oiga pero espérese yo necesito crecer y necesito más capital voy a invitar a que entren a la sociedad algunos amigos y algunos familiares que yo tengo entonces acá yo como emprendedor digo sí hipotéticamente hablando o sea esto puede cambiar pero más o menos son como los rangos que se dan yo voy a vender el 20% ¿sí? sobre una valoración ¿de cuánto? de 20 mil dólares es decir que el empresario va a salir a recaudar ¿cuánto? 4 mil dólares ¿sí? 20% de 20 mil dólares son 4 mil dólares y voy a invitar a mis familiares y amigos a que entonces acá ya el emprendedor se diluyó y ya no tiene el 100% sino tiene el 80% y le dio un 20% a familiares y amigos pero ¿qué es lo que pasa? automáticamente cuando me entró esa inversión a mí yo debo hacer una nueva valoración de la empresa y debo hacer un nuevo plan de negocio porque va a ser algo que me va a mí a cambiar las proyecciones ese dinero que me entró y por algo pues digamos yo lo estaba como solicitando acá ya la empresa no vale 20 mil sino vale 60 mil dólares siempre que entran de una ronda de inversión a otra van a aumentar su valor les voy a dar muchos ejemplos volvamos con el de Rappi Rappi hace 4 años digamos que arrancó ellos arrancaron y créanme que la valoración de los 5 mil millones no fue la que les dio hace 4 años probablemente les debería haber dado unos 100 mil dólares esos 100 mil o hasta un millón de dólares ahorita ya pues ha surtido varias rondas de inversión y en cada ronda de inversión se tiene que volver a valorar la empresa para saber digamos como la estrategia del plan de negocio como va a impactar ese dinero etc entonces acá llega y dice este inversionista ahora son 60 mil dólares yo ya los tengo acá en mi en mi portafolio ya mi plan de negocio se está ejecutando voy a salir a vender más participación a un ángel inversionista este ángel inversionista digamos que entra con un capital de los que les mostré acá arriba en el rango entre 100 mil a 1.5 millones digamos que entró con 100 mil ¿sí? acá el inversionista compra la participación accionaria ¿sí? digamos que se le da un 20% sobre una valoración nueva que se tenga ya el emprendedor inicial se diluyó ¿sí? ya quedó en un 64% el que tenía el 20% ahora quedó con un 16% y el ángel inversionista con un 20% y así sucesivamente llega después un fondo de inversión la empresa después de valorarse termina valorada en un millón de dólares después de eso pasa una ronda de inversión ya el empresario se diluye igual que todos los que ya habían entrado y al final pues digamos el que tenía el que entró con un 20% ahorita ya tiene un 10% pero ya sobre una empresa que vale un 10% y el fondo de Venture Capital entra con el 40% de la participación después suponiendo pasa un private equity ¿sí? acá ya la se valora nuevamente vuelve a sacarse un valor determinado de la empresa 8 millones de dólares ya entra este fondo ya entró con un 30% el fondo de Venture Capital que entró con el 40% ahora queda con un 28% acá el fondo de Venture Capital el fondo el emprendedor que tenía inicialmente un 100% ahora quedó con un 27% de participación ahí es donde cobra sentido lo que les digo de que es mejor ser dueño del 1% de mil millones de dólares y no el dueño del 99% de un millón de dólares ¿cuánto al final del emprendedor empezó con la ronda 1? ¿cuánto arrancó? él arrancó con una empresa que valía 20 mil dólares y después de realizar 5 rondas de inversión ese emprendedor tiene una participación de una empresa de esa empresa de esa misma empresa que vale 2 millones 160 mil dólares así es que funcionan las rondas de inversión cada vez que entran inversionistas van digamos como cambiando las etapas que correspondan acá les resalté estos cuadritos a ustedes en gris y esto lo resalto ¿por qué? porque es que yo les insisto bastante a las personas que no son financieras y a los diseñadores a los ingenieros a los abogados a los arquitectos etcétera yo les digo miren uno no tiene que ser el más financiero de todos uno no tiene que saberse de memoria los ratios financieros o cualquier indicador de esos pero lo que sí tiene que uno saber es lo más importante en el tema financiero para que al momento de que uno esté en una junta directiva de que uno esté en un proceso de inversión no le vean la cara ¿sí? y traten de aprovecharse o tomar ventaja en la negociación no tienen que volverse experto pero de hecho los invito a que vean tantos videos que hay en internet de Shark Tank ¿sí? allá llegan personas que no son de profesión nada que ver con el trabajo financiero pero entran y defienden muy bien sus proyectos le preguntan los Shark bueno ¿cuál es tu cuál es tu margen neto? mi margen neto es el 28% es decir que cada 100 dólares que vendo me quedan 28 dólares o sea son cosas que pronto muchos empresarios la tienen clara pero de pronto es por los nombres técnicos y demás acá por ejemplo ¿qué les estoy les estoy nombrando? por ejemplo Evergreen entonces digamos este emprendedor me dice mira yo te invito a esta segunda ronda de inversión tú entrarías con un 20% entonces yo le digo ok listo yo entro pero Evergreen ¿listo? y el emprendedor como que queda como que por no parecer de pronto que no sabe dice ok ok listo Evergreen de una y lo pone en el contrato llega una tercera ronda de inversión y el emprendedor no sabía que Evergreen significa que yo entro y nunca me iluyo nunca me iluyo a pesar de que entren más inversionistas entonces ¿qué pasa? el que le toca diluirse es él ¿sí? entonces tengan cuidado eso porque a veces cuando entran los socios o cuando entran inversionistas y de pronto ustedes no tienen claro y si el inversionista actúa de mala fe puede que por ejemplo ustedes no sepan o no sepan clasificar qué tipo de acciones tiene una empresa las acciones privilegiadas las ordinarias las preferenciales las que tienen derecho a dividendo las que tienen derecho a voto las que tienen derecho a las dos variables entonces todas esas cosas son muy importantes que las conozcamos por eso es que la banca de inversión de una u otra forma da un gran aporte a todos los empresarios y todos los emprendedores porque pues asesora muy bien en esa parte ¿sí? aunque pues es información que todos deberíamos conocer y demás a veces el emprendedor por estar dedicado a su negocio a lo que sabe pues de pronto no entra en detalle en esto pero pues digamos hay que saber un poco en general por ejemplo qué es un besting ¿sí? que te digan a ti mira yo voy a entrar yo te voy a vender a ti el 20% de participación accionaria haciendo besting por dos años ¿sí? listo hagámoslo ok listo entonces vamos a hacer una cosa cuando yo entre a mi ronda de inversión número 4 vamos a sacar un stock split ¿listo? con un 10% adicional por decirles las definiciones solo el stock split es emitir más acciones evergreen es que nunca me iluyo ¿sí? recompra pues recomprar las acciones o sacar del mercado y tener digamos recomprar en la empresa besting pues básicamente es un porcentaje accionario que yo voy a vender pero que se va a ir dando por periodos de plazo entonces no necesariamente se da el 20% de una vez sino que se hace ese 20% a 24 meses ¿sí? digamos que en términos generales es eso pero acá que pasa algo y es que por ejemplo cuando cuando llegan por ejemplo candidatos empresarios o llegan ni siquiera empresarios vamos a llevarlo a un contexto de personas que técnicamente saben llegar a una maestría en finanzas ¿sí? como las que ve en la universidad entonces llega la persona que tiene una especialización en finanzas que hace mucho tiempo lo dio que estudió ingeniería financiera o algo así entonces uno le habla a ver tú sabes que es un stock split tú sabes que es un evergreen tú sabes que es un best no, no, no no tengo ni idea yo sé que es un estado de resultados yo sé que es un balance yo sé que es un indicador de rentabilidad pero no es tonida entonces ¿qué es lo que pasa? las finanzas así como el derecho o los abogados tiene uno que actualizarse ¿sí? en el tema de los negocios es que ni siquiera somos finanzas son negocios porque esto a pesar de que digamos es un tema financiero son negocios si hoy día los profesionales requieren tener los empresarios requieren también tener unas habilidades diferentes a las que de pronto puedan llegar a tener simplemente conocer que es un B y G o cómo se concilia o cómo hacer o que es un WAC por ejemplo un costo de capital o algo así sí, o sea hay que dar un valor agregado en eso no es fácil porque esto a veces uno lo aprende es en los procesos de negociación cuando uno está cuando hace muchos años yo me acuerdo que me enfrenté a estos productos de negociación claro uno empezaba a ver estos términos y con mucho cuidado a ver cómo funcionaba esto que es un spin-off que es un bueno todas estas cosas nos ayudan a nosotros como a tener una cultura general en finanzas bueno es básicamente este cuadrito se los quería compartir porque me parece muy importante que ustedes se den cuenta porque es tan fundamental recibir socios porque gracias a estos mi empresa puede crecer siempre les digo miren alguien que quiera comprarse un apartamento una casa casi siempre se apalanca es decir saca una deuda para comprar esa propiedad y no seguir pagando arriendo es digamos una deuda sana porque pues digamos ese dinero que se pierde pues se va a invertir en bien inmuebles digamos que de entrada uno diría eso pero ¿cuál es el punto ahí? ¿qué hizo para comprar ese mueble? pues en bien inmueble tuvo que sacar un préstamo sacar un crédito para poder digamos como solicitarlo entonces las deudas los socios apalancarse no es malo lo que pasa es que uno tiene que realmente ir como 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 digamos como manejándolo adecuadamente voy acá a leer unas preguntas creo que acá hay varias preguntas entonces voy a ir aprovechando para leer algunas algunas preguntas que me están haciendo acá ya ahorita al final seguimos haciendo más preguntas nos quedan dos temitas y ya y ya los continuamos entonces por acá me preguntan ¿pueden tener los slides? claro que sí con mucho gusto ya ya ahorita Liliana nos colabora para para poder digamos compartirles los slides con mucho gusto igual yo ahorita si quiere también en un momentico les puedo compartir un enlace con el archivo por acá ah bueno por acá me preguntan ¿podrías volver a definir Bestin? Bestin básicamente es que tú das un porcentaje accionario ¿sí? y ese porcentaje accionario no lo das de una vez lo vas dando paulatinamente entonces si tú me dices yo te digo a ti te compro el 10% con Bestin por un año ok listo entonces cada mes tú me vas a ir dando de a 0. algo por ciento de tu empresa ¿sí? eso es para que pronto no se vaya a hacer cash out antes y de pronto a mí me deje me deje de pronto como como no he dicho me descapitalice la empresa esos son otros conceptos pero el Bestin como tal tiene tiene esa particularidad se considera una startup depende del tamaño vea que que digamos que la startup es un término pues que salió hace un hace muy poco tiempo pero para mí una startup es una empresa que tiene un alto potencial de crecimiento o que está empezando ¿sí? porque por ejemplo tú escuchan por ejemplo como no Rappi la startup Rappi y son empresas ya grandes que son más grandes que empresas que ya llevan bastante tiempo o tú ves a veces como que como como en los foros de empresarios emprendedores no es que yo creo una startup que está apenas en la idea de negocio en la en la validación del producto entonces para mí una startup es como una empresa que tiene un alto potencial de crecimiento independientemente del punto en el que esté hay mucha información que uno ve en internet que dice no que es una startup es una empresa tecnológica no que una startup es una empresa que apenas va a arrancar entonces digamos que ese término es relativo lo importante ¿saben qué? o ¿saben qué? estimados es que identifiquen en qué etapa está mi empresa ¿sí? ya después de identificar eso ya pues digamos como que yo pueda apuntarle a qué inversión o a qué a qué inversionista puedo llegar a a generar listo sí Francisco digamos que es una forma de ir digamos haciéndolo gradualmente para que no quede todo de una vez digamos cedido sino que pues también si el socio va a aportar capital digamos un socio industrial que te aporte conocimiento que te ayuda a mejorar los procesos en la redefinición de la empresa etcétera pues digamos que también es una buena opción porque pues nos permite asegurar al socio durante cierto tiempo porque digamos acá aprovechando esta pregunta que me hicieron digamos si yo soy un inversionista acá de los familiares y amigos y yo vi que acá ya mis porcentajes se bajó al 16 pero que pues para mí vender ahorita es un gran dinero que prácticamente triplicaría lo que invertí pues yo como ese familiar amigo podría salir a vender esas acciones digamos que primero las ofrezco internamente si me las compran bien y si no salgo y las ofrezco a terceros pero digamos el besting es para eso para asegurar de que de pronto ese inversor no salga a buscar digamos hacer cash out con esos procesos rápidamente bueno listo entonces acá ya entrando un poco al tema de la valoración digamos que bueno por el tema del tiempo vamos a tocar solamente dos métodos de valoración hay muchos muchísimos y yo he visto unos súper extraños que han sacado personas que bueno que al final terminan siendo muy parecidos a los otros y no quieres poner unos nombres muy sofisticados pero pues digamos realmente la metodología de valoración que hoy día se sigue usando por las empresas más grandes del mundo para valorar para los inversionistas tomar decisiones de inversión para los fondos de capital privado es la metodología de flujos de caja descontados la metodología de flujos de caja descontados sigue siendo la que sigue mandando en el proceso de metodologías para inversión y es una metodología que pues realmente funciona porque se ha reflejado el valor real de la empresa por la caja que genera se los mencionaba ahorita una empresa no vale por los activos que tiene sino Uber Facebook un TikTok que ahorita se está negociando que probablemente Microsoft va a llegar a comprar una participación va a entrar a hacer una adquisición de su son de empresas que valen miles de millones de dólares pero de activos si acaso tendrán un edificio una oficina o algo bien bonito para su sede central sus servidores sus equipos de cómputo pero nada comparado ese valor de sus activos versus lo que viene siendo el valor digamos de lo que vale en el mercado de esa empresa entonces la caja lo es todo para cualquier financiero para cualquier proceso de valoración un fondo de inversión un ángel inversionista lo primero que llega a entrar a ver es qué caja genera esa empresa listo puede que tome otra información adicional balances estados resultados ratios financieros etcétera pero para el inversionista lo que va a determinar el valor es el flujo de caja ya les entro como a dar la definición un poco más detallada la otra definición o el otro tipo de valoración es la valoración por ratios financieros a qué nos referimos con ratios financieros si por ejemplo yo vivo en un conjunto cerrado de apartamentos entonces el vecino de al lado mío tiene un apartamento exactamente igual porque eso tiene digamos que de particularidad la propiedad horizontal entonces yo veo que mi vecino vendió ese apartamento en 100 mil dólares entonces yo que digo oiga si mi vecino vendió el apartamento en 100 mil dólares o ese es el precio en que le están vendiendo acá los vecinos del conjunto a eso es lo que yo lo vendo esa es una valoración por ratios financieros que toman digamos una variable y permiten valorar muy rápidamente mi empresa sin necesidad de hacer un proceso de valoración profesional como es el flujo de caja la valoración de ratios financieros yo digo que es un complemento que ustedes tienen que incluir en el tema del flujo de caja para ver si está sobrevalorada subvalorada pero no ir a buscar inversión simplemente basándose en una valoración de ratios porque probablemente no va a ser digamos como lo más adecuado para iniciar ese proceso tenemos otras que son opciones reales que ya son un poco más matemáticas más técnicas que pues no vamos a entrar a tocar mucho esta pero digamos que hoy día las aplican al final yo considero profesionalmente y técnicamente hablando de que pues digamos todo lo que contempla opciones reales marca métodos por estrategia van a ir pues reflejadas en el flujo de caja la valoración por marca en algunos casos es bueno valorar por marca y no por caja por dos de caja ¿por qué? porque por ejemplo Coca-Cola vamos para el caso de Colombia el caso de Colombia Coca-Cola tiene diferentes líneas de productos tiene la Coca-Cola tiene Agua Brisa tiene Mr. Tea tiene digamos como una serie de productos y demás que pues digamos si nosotros fuéramos a valorarlos no podemos comparar lo que vale la marca del agua comparado con lo que vale la marca de Coca-Cola eso ya es otra cosa entonces cuando yo tengo un negocio o una empresa con estas características tengo que tener presente de que de que pues digamos tengo que separar la valoración si yo no puedo mezclarlas porque pues estamos hablando de otra cosa completamente diferente dimos el ejemplo de Rolls Royce entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces los empresarios crean una marca crean un producto chévere bonito pero pues no registran la marca tampoco la tienen valorada ni siquiera tienen valorada la empresa y es un know-how es al final algo que tienen que proteger si en algunos casos se puede patentar en otros casos solamente se puede como registrar bueno digamos que eso va a depender de la característica de la empresa al negocio tenemos otro que son los métodos patrimoniales que básicamente ya van más enfocados en valorarla por los activos que yo pueda tener como empresa en qué casos aplican métodos patrimoniales repito para haciendo como referencia a los activos que tiene mi empresa pues por ejemplo si yo estoy no sé yo voy a comprar un restaurante un restaurante que lleva operando lleva sin vender un año y medio entonces llega el dueño del restaurante y me dice mire yo hice una valoración por los de cajas descontados saqué todo el plan de negocio ta 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 y mi restaurante vale en estos momentos un millón de dólares entonces ahí usted les dice no 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 espérese un segundo es que lo que pasa es que su restaurante ya no es un restaurante porque usted lleva sin operar mucho tiempo ya esto no es una empresa yo lo que le estoy comprando a usted son los los activos le estoy comprando el local el local el comercial donde va a estar la estufa las mesas todo pero acá ya usted no me está vendiendo una empresa porque ya no existe una empresa entonces tengan en cuenta eso de que los métodos patrimoniales aplican para determinadas empresas o determinados negocios pero no pero no para para como tal una empresa seria que se vaya a vender acá otro paréntesis otros tres minutos a nosotros nos llegó una valoración de una empresa logística que que está en el negocio logístico tradicional si una empresa que tiene tractomulas una empresa que tiene camiones que tiene sus furgones que transporta mercancía de diferentes otras empresas y cuando la valoramos por decirles cualquier número nos dio 15 millones de dólares 15 millones de dólares uno llega y mira en chartan una empresa que hace exactamente lo mismo pero que no tiene ni una sola tractomula ni un solo camión que se llama lifting una empresa que puede estar ahorita valiendo 26 30 millones de dólares y hace lo mismo que lo que hace es un Uber pero de logística conecta al dueño del camión con la empresa y hace el transporte le cobra de la aplicación y ya no tiene activos no tiene una cantidad de empleados no tiene tantas oficinas y vale 3 4 5 y hasta pues puede valer mucho más veces que lo que valga la empresa logística tradicional entonces pilas muy importante que tengamos en cuenta de que mi empresa va a valer por la caja que va a generar y no por los activos y esto lo ven ustedes como tal en lo que son las empresas más grandes bien Apple hace poco pues Apple ha venido subiendo todos los que tenemos inversiones en Apple estamos felices porque hemos generado unas renta y las muy buenas estos últimos días Apple ya supera el trillón de dólares veía un artículo no me acuerdo que crean Forbes que sea oiga Apple ya vale el 10% del producto interno bruto de Estados Unidos un monstruo de empresa y Apple porque vale tanto ustedes más que nadie pueden juzgarlo por su marca por su 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 estatus que da las personas que llegan y compran un celular de estos puede que hayan mejores sí sí hay mejores hay que se desplegan que se que tienen lápiz que funcionan que tienen mejor cámara muchas cosas mejores pero Apple tiene algo muy importante y es intangible es esa marca es ese es ese reconocimiento en el mercado que pues de una u otra forma lo posiciona o la posiciona por encima de muchas empresas que pueden tener mejor producto que Apple y la última es por estrategia yo puedo comprar una empresa y valorarla no necesariamente porque yo creo que valga mucho digamos pues esto se da mucho en el tema de banca en todo lo que es emaneo marketing adquisiciones adquisiciones donde uno dice oiga también hay empresas que compran a otras empresas para digamos como tener más fuerza en el mercado y hacer lo que se denomina en el tema de negocios una integración horizontal o una integración vertical una integración horizontal es cuando yo compro una empresa competidor mío directo entonces por ejemplo una universidad está comprando otra universidad ahí está haciendo una integración horizontal está metiéndose en el mismo mercado y demás o una integración vertical ¿cuál puede ser? una empresa que vende jeans que comercializa jeans lo que hace es que compra a su proveedor compra a la fábrica de jeans compra a la fábrica de jeans y puede que también compre al proveedor de los jeans entonces existen digamos también valoraciones que uno hace por un tema estratégico ya sea por abarcar más mercado o ya sea por expandirme mucho más todo va a depender digamos de las características que sean pero lo que quiero resaltar es que la valoración por tipo de caja y la valoración por ratios financieros son digamos las más destacadas en este sentido voy a empezar acá con rápidamente con múltiplos la valoración por múltiplos una definición muy concreta podría ser son las variables que permiten valorar la empresa y el proyecto generando una comparación de pares yo les daba el ejemplo del apartamento oiga mi vecino lo vendo en 100 mil dólares yo también lo puedo vender en 100 mil dólares ahora en las empresas cómo se hace en las empresas si yo digo ok mi empresa les voy a contar una operación que pasó hace unos años en Colombia hamburguesas grupo nutresa una empresa que cotiza en bolsa y demás compra a grupo el corral la compró en 400 millones de dólares 400 millones de dólares ellos tenían una evita de 40 millones de dólares una evita que es la utilidad después de amortizaciones y depreciaciones y antes pues de de impuestos si entonces la evita era de 40 millones de dólares y lo que hizo nutresa fue pagar 10 veces evita por esa empresa por ese grupo entonces eso marcó una dejó una huella en el mercado en donde decía oiga cualquier grupo de alimentos de hamburguesas con las características que tenía corral el mercado va a pagar 10 veces evita si es algo que se puede llegar a dar y que las empresas lo van a buscar ya saben que 10 veces evita se pagan empresas de este tipo y así existen muchas formas de valorarlo por múltiples no solamente con evita sino yo puedo decir oiga mire esta empresa que vendía 50 millones de dólares que vende anual 50 millones de dólares hace poco la compraron unos estadounidenses por 100 millones de dólares eso significa que si una empresa vende 25 millones de dólares valdría 50 millones de dólares y esa sería como la valoración por múltiplos que se podría llegar a hacer y se puede hacer de diferentes variables muy rápidas y son muy útiles cuando uno está en un proceso de negociación hace dos años más o menos el empresario del cannabis preciso al que les di el ejemplo estamos él me llamó y dijo mira Jason es que necesitamos necesito comprar un laboratorio necesito comprar un laboratorio y necesito pues comprarlo para un proyecto que estoy desarrollando voy a reunirme con los dueños de la empresa necesito porfa que más adelante si acordamos si hay un precio justo de entrar pues que le hagas la valoración con la firma ok listo nos fuimos para la reunión y llegó estamos los dos relativamente pues uno no se ve tan mayor entonces pues a veces y eso es bueno en una negociación que cuando es muy joven pues no muy joven pero relativamente más joven que ellos a la otra parte pues tienden a subestimar un poco a la otra parte y eso pues al final es una ventaja en una negociación como cualquier otra y uno se sienta y llega al financiero llega al contador llega al gerente general llegan dos de los accionistas llega al abogado eran más o menos como unas seis personas mal 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 no recuerdo y y llegan y bueno acá está nuestro balance y acá está nuestro estado de resultados del dos mil del dos mil de seiscientos de seiscientos que en esa época estamos analizando ¿cuánto vale la empresa? nosotros en estos momentos estamos dispuestos a arrancar por veinte millones de dólares la venta entonces yo llego y yo veinte millones ¿cómo así? miro el EBITDA el EBITDA era de quinientos mil dólares me decían nada está súper súper mal valorada esa empresa porque el EBITDA se supone que en ese sector de laboratorios en el que ellos están más o menos se ha vendido entre cinco a cuatro veces ese EBITDA máximo cinco veces ese EBITDA ese tipo de empresas como los que como el que ellos digamos estaban ofreciendo entonces ahí es cuando uno ahí es cuando uno dice oiga está súper sobrevalorada nosotros nosotros ay yo entré interrumpí y no por ese precio no podemos entrar a negociar ese EBITDA está muy bajo respecto a lo que ustedes piden máximo máximo nosotros podríamos pagarles un millón y medio veinte millones no los vale por nada el mundo es que miren este EBITDA miren la empresa la empresa no tiene para nada buenos números y hay que hacerle una inversión muy alta entonces la verdad yo pensé que se iban a retirar no no que no gracias no nada quedaron como que y yo les hice la pregunta bueno ¿qué empresa les valoró la empresa si? que no sé un Ersanjones ¿qué banca de inversión los valoró? no 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 es que fue el contador quien los valoró ok ahí está el problema o sea el contador puede saber mucho de su expertise de su experiencia y todo pero es que es como si ustedes pusieran a competir a Netflix con Claro Video ¿cuál es el negocio de Claro? el negocio de Claro no es las películas o todo el tema de streaming sino el negocio de Claro es el tema de las telecomunicaciones y demás Netflix se lo lleva en su segmento entonces hay que hay un dicho en Colombia que es zapatero a su zapato entonces así mismo con los negocios o sea la persona que sea experta en el tema de valoración déjenle la valoración la persona que sea experta en el tema jurídico déjenle el proceso jurídico ¿sí? pero no pongan a de pronto hacer algo que es muy importante para la empresa pues que puede resultar mal ahí sí como en algún momento yo les decía a algunos empresarios yo valore su empresa pero valórela en el sentido de apréciela ¿sí? y a la vez pues como también valórela o sea los empresarios en ese momento dijeron no, no, no venga espérese sí, sí, sí está como un poco pues de pronto un millón y medio no pero nosotros sabíamos que podíamos pagar hasta dos millones y medio y máximo máximo pero porque mejor dicho se llegara a un superacuerdo por parte de ellos hasta tres millones de dólares se podían pagar pero es que veinte ya estamos muy alejados al final ese negocio no se dio ¿sí? porque no había una buena valoración por ejemplo algo que cometen terror bastante los empresarios cuando tratan de valorar las empresas que le muestran a uno un latido por ejemplo muchos de ustedes de pronto no han escuchado tasa interna de retorno la TIR eso nosotros como representando fondos de inversión no los miramos para nada una TIR no le dice a uno una TIR de hecho es muy buena para calcular bonos sí, bonos que tienen cupones y todo esto pero una TIR ya no se usa porque es que la TIR en muchos casos no costea el capital si yo pongo y calculo una TIR no sé invierto un millón de dólares y en el flujo de caja durante cinco años voy a generar doscientos mil dólares estos cinco años me van a dar un millón de dólares la TIR ahí me haría que me haría cero o sea yo generé en mis flujos de caja dos millones de dólares cada año durante cinco años perdón doscientos mil dólares durante cinco años eso me da un millón de dólares y cuánto invertí un millón de dólares ahí mi TIR cuánto es cero por ciento entonces a uno les pasan una TIR digamos del 10% y entonces uno le dice ¿a cuánto lo proyectaste? no esa TIR de la valoración está a cinco años ok entonces el 10% a cinco años es a TIR sí no gracias no me sirve ¿por qué? no porque es que me estás dando como de renta el proyecto está rentando si llevamos esta TIR efectiva nueva me estaría rentando como el 2% por año eso me lo da una fiducia o hasta los bonos del Tesoro de Estados Unidos me pueden rentar hasta el 3-5 y yo en una empresa asumo riesgo yo en una empresa asumo una importante digamos como responsabilidad entonces tengan cuidado cuando hagan la valoración igual los inversionistas serios normalmente dejan que o sea prefieren que las valoraciones las haga un ente externo porque que no tenga conflicto de interés con la empresa ¿sí? que digamos que si ustedes van a comprar una empresa ustedes saben que quien valoró esa empresa fue otra empresa especializada en valoración y no fueron ellos mismos quienes la valoraron es decir no dejaron que si es como si dejaran al niño que se calificara su tarea o sea eso no está bien no es el objetivo una auditoría imagínense una auditoría contable o una revisoría fiscal que la hicieran los mismos que están controlando el proceso no eso tiene que ser alguien externo pero bueno digamos que eso es algo que pasa para que ustedes lo contemplen digamos que si ustedes no están en un proceso grande de negociación o de rondas de inversión pues no pasa nada así que ustedes mismos la valoren que aprendan muy bien cómo sacar el flujo de caja y traerlo o por múltiplos perdón y hacer una valoración por múltiplo si siempre van a haber empresas para comparar hay muchas que cotizan en bolsa y demás que podemos digamos cómo cómo traer esta información y finalmente los flujos de caja descontados acá que es lo que hacen los flujos de caja descontados traen a valor presente unos flujos de caja que se generarán a futuro y se les cuenta una tasa correspondiente al costo del capital y el costo de la deuda primero esto tiene dos partes que es el costo del capital y otra cosa los flujos que genera futuro empecemos por el costo del capital y el costo de la deuda acá en suramérica tenemos algo particular y es que existe un índice de inflación bastante alto comparado con otros países como Europa entonces por ejemplo si ustedes van al supermercado y compran 100 productos con mil dólares 100 productos con mil dólares vuelven en un año a comprar esos mismos 100 productos con esos mismos mil dólares no les va a alcanzar ¿por qué? porque los productos van a aumentar su precio entonces eso se conoce como la inflación porque el dinero pues va perdiendo valor en el tiempo y pues básicamente va a valer cada vez menos entonces uno que es lo que tienen que hacer contemplar es el costo del capital técnicamente se llama el WAC o el CAE de la fórmula del WAC el costo del capital ponderado que si ustedes entran ya a ver esto más a detalle a ver las fórmulas que están detrás a ver toda esta información pues se van a encontrar como la característica que tiene cada uno de estos el costo de la deuda pues si es muy fácil son los intereses financieros que yo tenga que sufrir pero que es lo que pasa a veces uno ve que el emprendedor calcula el costo del capital de la deuda pero nunca el costo del capital de la inversión que él hizo como si ese capital de él no generara un descuento no generara una tasa además y es muy importante que ese costo del capital y de la deuda lo tengamos cuantificado en una empresa cuando la vayamos a valorar porque la valoración parte de esos dos puntos fundamentales ahora la segunda parte que les mencionaba se traen unos flujos de caja valor presente sobre unos flujos de caja que se generan a futuro por eso era que resaltaba la empresa no vale por lo que facturó o lo que ha facturado sino por lo que va a facturar por lo que va a generar de caja por lo que tiene en su visión plasmada por lo que vale su plan de negocio por lo que realmente digamos es su plan de expansión y el potencial de idea de negocio que pueda llegar a tener el flujo de caja recopila toda la generación de ingresos y de ingresos de la empresa para que se pueda digamos como realizar adecuadamente para responder acá algunas preguntitas a ver para y la mención para irlas respondiendo bueno entonces a ver a ver empecemos de la última a la final entonces acá hice entonces para calcular el valor según los flujos de caja solamente proyectado sobre las ventas no digamos que acá nos quedaría está muy difícil entrar por tiempo a mostrarles cómo se genera el flujo de caja pero les voy a dar un concepto muy general y que de pronto nos lleva como una idea del flujo de caja el flujo de caja es todos mis ingresos menos todos mis ingresos eso me va a dar a mí un saldo ¿sí? ingresos menos ingresos me va a dar un saldo acá no estoy hablando del estado de resultados o del PIB porque estoy hablando desde todo lo que me entra no solo ventas sino lo que me entra en préstamo lo que me entra en inversión el flujo de caja es ese pues todos mis ingresos de dinero versus todos mis egresos de dinero ahí me queda un saldo y cada periodo va quedándome un saldo y ese saldo se va a ir acumulando ¿sí? que es el famoso el flujo de caja descontado que se va a ir acumulando y se va a ir proyectando durante 5 o durante 10 años ¿sí? ese es mi flujo de caja ahí es donde traigo ahí es lo que traigo en ese sentido en Chartan siempre dicen que la empresa vale a hoy y no lo que vayan a generar con la inversión digamos que bueno Chartan depende de de qué país sea pero por ejemplo en el tema de lo que es la inversión ¿qué pasa? yo llego invierto un dinero ¿sí? ese dinero a mí me va a servir para expandir mi negocio para crecerlo y eso me va a generar más dinero también o me va a generar más ingresos como tal y ahí es donde digamos lo valoro lo que pasa es que Chartan tiene la particularidad de que pues sigue siendo un programa que va orientado a fortalecer la imagen de los jurados sigue siendo también un poco entre comillas ficticio aunque pues igual no lo estoy criticando en base que son de los pocos programas que aportan a la sociedad pero pero digamos también hay algo que es muy cierto que digamos ellos son ángeles inversionistas ¿sí? son inversionistas de bajo nivel en recursos pero las inversiones profesionales lo que ya son los fondos de capital y demás pues digamos tienen otra perspectiva a verla por ejemplo imagínense SoftBank que ha sido el mismo que ha financiado WeWork o el que ha financiado Rappi o el mismo fondo que financió a Facebook con 500 mil dólares en su momento ¿qué tal le dijera a Facebook no? yo le invierto 500 mil dólares pero es que su empresa vale es lo que ha facturado ahorita Facebook ¿cuánto había facturado? cero Facebook había facturado cero entonces los fondos o las inversiones ya profesionales ya cuando entran a una valoración ya es diferente porque se basa como en las proyecciones entonces eso porfa tenganlo presente pueden que les digan otra cosa que vale lo que generaba en el pasado y demás pero les voy a dar otro ejemplo imagínense el New York Times el New York Times si ustedes ven la gráfica en la cotización de la acción cuando empezó a generarse todo el auge tecnológico el New York Times empezó a bajar su valor de la acción pero de una manera increíble porque ya las personas creían que iba a desaparecer como tal los periódicos físicos entonces se empezó a bajar ahora pónganse en ese momento en que empezó a bajar la acción pónganse en el momento en que oiga voy a valorar la empresa por lo que ha generado en el pasado lo que generó el New York Times en el pasado fue muy bueno pero si ellos no remodelan su modelo de negocio su plan de negocio a futuro no van a valer nada entonces yo no podría tomar una decisión de inversión basado en el pasado de lo que generaron o imagínense por ejemplo BlackBerry en su momento cuando estaba en auge de Superbill y que yo la hubiera cogido ahí en ese punto y la hubiera valorado sin plan de negocio si nada no esta empresa ha generado mucho dinero de valer un punto de plata un punto de dinero porque ha generado caja 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 es la fórmula de BPN o de valor actual presente de hecho en el Excel a ustedes se les facilita mucho porque la sacan con esta fórmula si BNA acá ustedes le piden la tasa de descuento y los lujos de caja ya pueden entrar digamos como más a detalle en lo que vendría siendo el proceso entonces acá nos preguntan con todo gusto un gusto esta exposición siempre yo soy feliz de aceptar las invitaciones de la universidad porque me gusta aportar así sea desde esta desde este ámbito un poco a educar al empresario al empleador y eso es algo que llena mucho más que cualquier otra cosa y con todo gusto nos gustaría saber cuáles son las fuentes bibliográficas podemos decir ah ok bien les voy a recomendar para mí es el mejor que hay en español que encuentran todo encuentran el proceso de valoración encuentran el due diligence cómo hacer el informe mola todos estos procesos que se manejan en banca de inversión es un libro que se llama se llama manual de corporate finance y banca de inversión es un buen libro es un muy buen libro que encierra digamos como muchos actores que nos permiten digamos como como acá está manual de corporate finance y banca de inversión por josé maría rebello de toro calle este es del instituto de estudios cursátiles español es muy bueno a mí me gusta cualquier cosa la universidad de and yo mandé a pedir dos ejemplares hace dos años la universidad de and tiene en la su biblioteca piscat tres tres ejemplares tiene todo lo que es valoración tiene todo lo que es el tema de valoración con el due diligence el perfil ciego el proceso cómo se va dando bueno digamos que tiene tiene un libro bastante completo está en español la mayoría de libros buenos están en inglés pero 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 bueno no este libro no está en la base de datos porque tiene digamos unas características especiales ojalá lo pueda entrar a la base de datos pero pero es difícil porque es un libro que tiene un tema de derechos de autor digamos como particular bueno estimados digamos que ya para ir cerrando si para ir cerrando yo simplemente quiero es como dejarles el mensaje de que este tema de la valoración veanlo no solamente con sacar un valor técnico de mi empresa y ya sino que gracias a ese valor yo puedo tomar muchas decisiones estratégicas yo puedo buscar inversionistas yo puedo buscar financiadores yo puedo buscar expandirme tratar de que la empresa si realmente uno está comprometido con la empresa pueda llevarla a otra liga pueda llevarla a otro nivel y no simplemente dejarla como un proyecto dejarla como una idea hay una presentadora de televisión en Estados Unidos que dice oiga yo entre más trabajo más suerte tengo descubro que tengo más suerte y créanme que es una frase que que es muy inteligente porque pues al final soy de los que creen que el 99% es trabajo fuerte y el 1% es talento para desarrollar cualquier empresa cualquier negocio pero hay que hacer las cosas bien me decía una vez un empresario que es muy joven y tiene unas entidades espectaculares tecnológicas me decía es que mira si yo no sé de un tema yo así sea busco un video en YouTube busco un poco de información y después busco a la persona que sepa el tema para que me ayude y me apoye pero cuando yo llego a esa reunión con esa persona esa persona yo ya conozco un poco el tema y son digamos esa característica tienen los empresarios los emprendedores que van más allá de simplemente recibir una información sino que la buscan la consultan son muy inquietos con la información y pues al final llevan una empresa a este nivel de private equity y ojalá que sus empresas o los procesos que vayan a desarrollar pues se vaya se vaya a dar yo digo una cosa y es que hay proyectos muy bonitos que ahorita los inversionistas están apoyando el inversionista de estos años ha cambiado el inversionista no se preocupa ahorita solo por utilidad o por dinero la semana pasada que estuvimos conociendo unos proyectos espectaculares más de 55 empresas en premios latinoamericanos de Colombia de todos los países de latinoamerica que hay muchos sectores que están de este evento uno decía oiga qué proyecto tan bonito que no solamente rentable porque son proyectos que son muy rentables sino que también aportan al medio ambiente aportan a la sociedad mejoran la humanidad sí en muchas cosas y le dan ese aporte porque el empresario o el inversionista de hoy día en los que ustedes van a llegar a buscar inversión no solamente es oiga venga yo quiero buscar acá para ganar mucho dinero de hecho algo que tienen y que siempre dicen que tienen en común los empresarios que han llegado al top 10 de Forbes de los más ricos del mundo es que ellos cuando hicieron sus negocios sus procesos nunca el objetivo fue buscar dinero ¿sí? que eso llegó de hacer las cosas bien sí pero digamos el objetivo nunca fue buscar dinero y eso es algo que se destacaba y que siempre se ha dicho si ustedes persiguen el dinero como el objetivo no van a tener un buen objetivo porque no lo van a poder cumplir pues si ustedes persiguen el objetivo de llegar a una empresa a generar un valor agregado que tenga un buen modelo de negocio hasta llegarlo a tal IPO créanme que les va a llegar esos frutos que tanto recoman pero para esto hay que hacer las cosas bien hay que asesorarse a veces uno no no como empresario digamos dice oiga uno de pronto se la da sí conoce mucho de su negocio y piensa erróneamente que a veces no le pueden aportar a uno uno saben que es lo más bonito que cuando las personas descubren que son sencillas humildes en el conocimiento cada vez que que no entienden algo que no comprenden algo lo buscan y cada vez digamos sienten que se siente que son más ignorantes porque cada vez se dan cuenta que hay más cosas que no saben entonces eso es algo mejor a la persona que cree que sabe todo y que mejor dicho no tiene nadie nada que aportarle entonces tengan en cuenta eso finalmente pues quiero invitarlos pues a que sigan nuestras redes sociales en Facebook en LinkedIn en Twitter ahí nosotros pues a veces publicamos mandatos de inversión cuando tenemos inversionistas que están buscando proyectos puntuales publicamos ofertas de inversión o también publicamos oportunidades de inversión para los fondos de capital y demás vamos que 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 es algo que que a veces hacemos en nuestras redes sociales o hasta para ofertas laborales también si de pronto pues se quieren unir a este a este maravilloso mundo de los empresarios eso es de mi parte muchas gracias a la universidad Liliana muchísimas gracias veo que no hay más preguntas entonces pues muchas gracias me resta por decir bueno Jason muchas gracias de verdad que como siempre tu conocimiento es valiosísimo tenemos la oportunidad de seguir compartiendo con nuestros graduados esperamos seguir contando con tu participación mañana las personas que se han conectado les vamos a compartir la presentación de Jason para que puedan tener como esas memorias al igual que la grabación la vamos a subir en YouTube en nuestro canal privado de la AAM para que ustedes puedan repasar tantas veces que sean necesarios esos apartes y esos puntos importantes que nos acaba de compartir Jason muchísimas gracias recuerden que esto corresponde a nuestro programa de formación y preparación para la vida profesional y tienen nuevos temas durante este semestre así que manténganse conectados a las redes de la oficina de graduados y a su correo electrónico en Outlook para que puedan estar atentos a todos estos grandes eventos y momentos de aprendizaje que seguramente van a ser valiosísimos en todos los procesos que van emprendiendo entonces de nuevo muchas gracias Jason que tengas una excelente noche y gracias a todos por conectarse a esta sesión muchas gracias hasta luego hasta luego feliz noche